Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Todo se ha de volver Ya no estoy más a tu lado, corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En la fresca y perfumada Mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí, señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Encienda su linternita Despierta, mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Pasaste a mi lado Con gran indiferencia Con gran indiferencia Tus ojos ni siquiera Voltearon hacia mí Voltearon hacia mí Voltearon hacia mí Te vi sin que me vieras Te hablé sin que me oyeras Y toda mi amargura Y toda mi amargura Se ahogó dentro de mí Me duele hasta la vida Saber que me olvidaste Saber que me olvidaste Pensar que ni desprecio Merezca yo de ti Y sin embargo sigues Unida a mi existencia Y si vivo cien años Cien años pienso en ti Por el himno En el alamor Merezca En el alamor En el alamor En el alamor Y en el alamor La chica Cuidada Y en la chica En el alamor De la chica Por el mes Sembré una flor sin interés Yo la sembré para ver si era formal A los tres días que la dejé de medar Al volver ya estaba seca, ya no quiso retoñar Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Música Yo la regaba con agua que cae del cielo Y la regaba con lágrimas de mis ojos Mis amigos me dijeron Ya no riegues esa flor Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Esa flor ya no retoña Tiene muerto el corazón Todo empezó cuando te vi pasar Sentí algo tan bonito que no se explica Tú me cachaste y me gustaste más Ay que chula rancherita Hola como estas Te aviso desde ahorita Que con palabras bonitas No te alcanza pa' poderme conquistar No soy de esas facilitas Como aquellas muchachitas Con las que yo siempre te he mirado a hablar Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, 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 ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Ay, angelita ya no seas tan mala Y usted no sea tan coqueta Y si te llevo rosas Como quiero se me van a marchitar Y si te llevo serenata Como quiero te va a correr mi papá Ay Dime como quieres que te quiera Este vato se hace a tu manera Pide por esa boquita hermosa Que por ti yo haría cualquier cosa Dime que más quieres que te diga Si a ti no te quieren mis amigas Y un poquito menos mi familia Que van a pensar si un día no miran Ay, ay, ay Yo no soy tan malo como dicen por ahí Ay, ay, ay No soy una tonta pa' dejarme engañar Pachi, ¿dónde andas? ¡Huereja! Perdóname por dejarte Pero no te quiero como yo pensaba Adiós Pachi El día que te encontré Me enamoré Tú sabes Tú sabes Que yo nunca lo he negado Con saña Me lograste enloquecer Y yo caí en tu trampa ilusionado De pronto todo aquello se acabó Faltaste a la promesa Faltaste a la promesa de adorarnos Me hundiste en el olvido por creer Que a ti Que a ti Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu maldito amor No quiero que regreses nunca No Prefiero la derrota entre mis manos Si ayer Se ayer Tu nombre tanto pronuncié Se ayer Oye mírame rompiendome los labios Por tu maldito amor No puedo terminar con tantas penas Quisiera reventarme hasta las penas Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor No logro acomodar mis sentimientos Y el alma se me sigue consumiendo Por tu maldito amor, por tu maldito amor Por tu maldito amor Por tu bendito amor Cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta Pero cuando el hombre canta, Dios lo ama San Agustín decía que cuando el hombre cantaba, rezaba dos veces Y cuando el hombre reza, habla con Dios Qué lindo Así que esta noche vamos a bendecir a todos los que nos están escuchando Y gracias a la banda Limón Gracias a la banda Limón Esto va a llegar muy lejos Bendiciones para toda la gente que nos está viendo Para ustedes No hay nada imposible para Dios Si puedes creer No hay nada imposible para Dios Y gracias a la banda Limón Pez de tu maldito amor damas! Las horas más lindas las paso contigo, sí No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la vida y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu triste ha sido para mí el amor Regalo más lindo que me ha dado Dios Quisiera esta noche tenerte conmigo amor No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste a ser como un niño No quiero ni pensar si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Pídeme una estrella y hasta allá me iré Mas nunca me digas no te quiero más Porque esas palabras me hacen mucho más Pídeme la luna y te demostraré Cuanto yo te quise y cuanto te amaré Tu triste ha sido para mí el amor Regalo más lindo que te ha dado Dios No sé qué tienen tus ojos No sé qué tiene tu boca Que domina mis antojos Y a mí sangre vuelve loca No sé cómo fui a quererte Ni cómo te fui adorando Me siento morir mil veces Cuando no te estoy mirando De noche cuando me acuesto A Dios le pido olvidarte Y al amanecer despierto Tan solo para adorarte Qué influencia tienen tus labios Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo Que cuando me besan tiemblo Hacen que me sienta esclavo Y amor del universo Del universo Un domingo estando errando Cuando se encontraron dos mancebos Metiendo mano a sus fierros Perros como queriendo pelear Cuando se estaban peleando Pues llegó su padre de uno Hijo de mi corazón Por lo que acabas de hablar Antes de que raye el sol La vida te ha de quitar Lo que me sienta esclavo Lo que le encargo a mi padre Que no me tierra en sagrado Que me entierre en tierra bruta Donde me trille el ganado Con una mano de fuera Y un papel sobredorado Con un letrero que diga Felipe fue desgraciado El caballo colorado Hace un año que nació Ahí se lo dejo a mi padre Por la crianza que me dio De tres caballos que tengo Ahí se lo dejo a los pobres Para que siquiera digan Felipe Dios te perdone Adiós, 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 adiós Bajaron al toro prieto Que nunca lo habían bajado Pero ahora sí abajo Revuelto con el ganado Ya con esta me despido Con la estrella del oriente Esto le puede pasar Al hijo desobediente Se me acabó la fuerza De mi mano izquierda Voy a dejarte el mundo Para ti solita Como al caballo blanco Le solté la rienda A ti también te suelto Y te me vas ahorita Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Cuando se quiere a fuerza Rebasar la meta Y se abandona Todo lo que se ha tenido Como tú traes el alma Con la rienda suelta Ya crees que el mundo es tuyo Y hasta me das tu olvido Y cuando al fin comprendas Que el amor bonito Lo tenías conmigo Vas a extrañar mis besos En los propios brazos Del que esté contigo Vas a sentir que lloras Sin poder siquiera Derramar tu llanto Y has de querer mirarte En mis ojos claros Que quisiste tanto Que quisiste tanto Que quisiste tanto Te solté la rienda Nunca jamás pensé Llegar a quererte Llegar a quererte Tanto Nunca jamás pensé Llegar a quererte así Nunca jamás pensé Derramar mi llanto Derramar mi llanto Por un amor Por un amor Que habría De pagarme así Sé que te vas Te vas Porque tú ya no me quieres Piénsalo bien Porque me matarás Mírame Miénteme Pégame Mátame si quieres Pero no me dejes No me dejes Nunca jamás Dicen que la distancia Es el olvido Pero yo no concibo esa razón Porque yo seguiré Siendo el cautivo De los caprichos De tu corazón Supiste esclarecer Mis pensamientos Me diste la verdad Que yo soñé Abrientaste de mí Los sufrimientos En la primera noche Que te amé Hoy mi playa se viste De amargura Porque tu barca Tiene que partir A cruzar otros mares De locura Cuida que no naufrague tu vivir Cuando la luz del sol Cuando la luz del sol Se esté apagando Y te sientas Casada de bajar Piensa que yo por ti Estaré esperando Hasta que tú decidas Regresar Regresar Reloj No marques las horas Porque voy a enloquecer Ella será para siempre Cuando amanezca otra vez No más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Y tu tic tac me recuerda mi irremediable dolor Relójete en tu camino porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo en tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca Para que nunca amanezca Tú dices quema mucho el sol Yo digo que mamás la nula No mames que alimentar, no mames que enamorar Tú dices que hay mamadas chidas Yo digo que hay mamadas chafas A mí no me amenaces mamá No, no que mamadera Quema madera, quema madera Pero no pinches mames Pero no pinches mames No, 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 no Pero no pinches mames Pero no pinches mames No, no, no No, 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 no Te quejes de mamadas, quedas Pregunto si tú sabes remar No mames pajarito, llego a mamar dolores Conoces que mamadas chonchas Yo digo que hay mamadas cachas Si mamas no te cuelgues mamá No, no, pero no te lleves Pero no te lleves Pero no te lleves la vaca Pero no pinches mamas Pero no pinches mamas, no No, no, no Pero no pinches mamas Pero no pinches mamas, no No, no, no Te quejas de mamadas, quedas Treguntos si tú sabes de mar No mames pajarito, llego a mamá Dolores Tú dices que mamadas chonchas Yo digo que mamadas cachas Si mamás no te cuelgues mamá No, no, pero no te lleves Pero no te lleves Pero no te lleves la vaca Pero no pinches, mames Pero no pinches, mames, no No, no, pero no pinches, mames Pero no pinches, mames, no No, no, pero no pinches, mames Pero no pinches, mames, no No, no, pero no pinches, mames Pero no pinches, mames No, no, no Hoy lunes no voy a martes En esta vida de miércoles No jueves con mi destino Que casi casi estoy viernes No obstante Ya no estoy Más a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Siempre fuiste la razón de mi existir Adorarte para mí fue religión Y en tus besos yo encontraba El amor que me brindaba El calor de tu pasión Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más Estás a tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más Es la historia de un amor Como no habrá otro igual Que me hizo comprender Todo el bien, todo el mal Que le dio luz a mi vida Apagándola después Ay, qué noche tan oscura Todo se ha de volver Ya no estoy más A tu lado corazón En el alma solo tengo soledad Y si ya no puedo verte Porque Dios me hizo quererte Para hacerme sufrir más En la fresca y perfumada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada La dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja Un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja Chinita de mi amor Chinita de mis amores Estas son las mañanitas Mientras que cantaba el rey David A las muchachas bonitas Se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina Me quisiera hacer favor De apagar de apagar De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado Mi amor Amapolita dorada De los llanos de tepí Si no estás enamorada Enamorate de mí Despierta mi bien despierta Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Mi amor La luna ya se metió Mi amor Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Pasaste a mi lado, con gran indiferencia, tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó dentro de mí. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que ni desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo cien años, cien años pienso en ti. Estoy fuera de mí. En la fresca y perfumada La amada mañanita de tu santo Recibe mi bien amada la dulzura de mi canto Encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores Que mi corazón te deja, chinita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba El rey David A las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor De apagar su linternita Mientras que pasa mi amor Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió Ahora sí señor sereno Le agradezco su favor Encienda su linternita Que ya ha pasado de amor Amapolita dorada Amapolita dorada De los llanos de Tepín Si no estás enamorada Ennamorada de mi Despierta mi bien despierta Mira que ya amaneció Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió O que ya amaneció Mira que ya amaneció Que ya amanecian La luna ya se metió Mira que ya amaneció Bastardo